Música Ya llegaron los famosos gérmenes Salve contigo Por la Habana de Toluca Échale sabor Así Con unice Salve Eso Esa noche las perdidas pero muy perdidas Mi chala chelita La famosa chef Yo te enseño a galletita y chali Poderoso matagato Celuisito Más de los malditos más que es Roto forever Esos chocos de besos Aparte de guapos y chulos ¿Qué más? Dice Así Échale sabor Esa noche las perdidas Toda la Habana de Weycott 5 Puro famoso papá ¿Y qué? Allí está el famoso y loco y loco Un poco forever Siempre famoso Esa noche caballero es que sí Y toda mi familia es poderosa desde escoto Un público más rica Jaqueline Échale sabor Así Ya ves DJ Ya llegó desde Calpuduac Ahora se aligació su famoso pollo Siempre contigo Échale sabor Como dice Como dice Como dice Así Esta noche para mi hermosa Lombia Aguilar Arisanti A Zaguadalupe Toluca Siempre con quien Échales abrazos ¿Cómo se llama? Esa noche para Kid Morros Ya llegó mi linda Izvi Ese memo Te amo Iban Sido Juárez Checamos monitor por favor Esos inútiles Dice Ya llegó mi socio el Gary Esa noche hermosa Marigali Dice Así Échale sabor Como dice Un sabroso Todos amartitos melucas Vaquito la ropa sonidera Échale sabor Un sabroso Como dice Escucha Como un cuento de amor Amor, 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 amor El maquete Qué, 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 qué sabor Cumbia 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 Aguas, cumbia, 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 cumbia Y ya está ese Richie, vos 80 Se me confiere Así Así Échale sabor Cumbia Escucha la letra Dice El Totopo y los amantes forever Abre el hueconcito Aguas y ingenieros Los parientes forever El tesoro y sabor a la gris Siempre de corazón con quien Dice Échale el sabor Cumbia Cumbia Ya llegó el papá, eso Priscila Y su esposa Santo Luca Siempre con famoso Dice Esa esquina del sabor Pedre pedre de guante pinto Los armonistas son cariñosos Tobi Chico Colombia Esa noche en Palmaqueta Siempre famoso La Pandia La 44 Poniente Hace Norte Siempre con quien Siempre con quien Esa noche concierto Sonideros TV La línea Eli De Japón Topa y Hidalgo Famoso Dice Cumbia El sonido mafia latino En Nueva York Organización González Boisele Hasta Chicago contigo Ahí está Ya se va Ándale a bailar Yesenia Y su amor Amor Aldo Toma los chabajos Tres dos México Sonideros TV 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 Dice Cumbia Ya se va Se va La cumbia La cumbia Cuento de amor Llegamos Y venido de volada Ahí está